Nada, ¿eh? Que no hay manera de ver una película de miedo en condiciones desde hace mucho tiempo. Es una gigantesca estructura de siete plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto. Winchester, la casa que construyeron los espíritus, dirigida por los hermanos Spierik, que han dirigido películas como Predestination y Daybreakers, entre otros. O sea, que saben bastante del género. Y en este caso se ponen manos a la obra con una película de la que yo llevaba escuchando hablar mucho tiempo y que tenía muchas ganas de ver, porque me parecía muy interesante, sobre todo por el tema y por una grandiosa actriz que por fin iba a dejar su talento impreso en una película de terror, que es, como no, Helen Mirren. Y empezando por ahí, creo que esos son los dos mayores errores de la película. Me explico. No aprovechar ni la casa, es decir, la mansión Winchester, ni aprovechar el pedazo de talento que tiene la señora Helen Mirren, que puede verse, sobre todo en la secuencia de presentación, cuando la presentan a ella que dices esto se está poniendo serio y está muy bien, pero es que no hay nada más. La mansión Winchester, conocida como una de las casas más encantadas del mundo, o eso dicen, es una mansión gigantesca, con cientos de habitaciones que, bueno, dice la leyenda que la mujer que vivió allí, es decir, la viuda Winchester, construyó paso a paso, habitación a habitación, gracias al consejo que le daban los espíritus con los que hablaba. Espíritus que se supone que seguían a la familia Winchester por todas esas muertes que habían provocado sus rifles. Es una historia bastante complicada, interesante y que podría dar mucho juego. Hay tomas aéreas muy buenas de la casa, hay planos que sí, que son muy interesantes, cosas que llaman la atención de esa casa, pero a la hora de la verdad no hay mucha inversión en que nosotros veamos la casa, que tengamos una ligera sensación de lo que es estar allí dentro, pero de lo grande que es, lo inmensa que es, de cómo te puedes perder en esa casa, no llega a reflejar esa sensación. No la tenemos en ningún momento porque el personaje se ve reducido a una zona de la casa que es bastante pequeña y no vemos mucho más. Cuando me refiero a que no se ha aprovechado bien la casa, puedo referirme a películas como The Haunting, que es una de mis películas de terror favoritas de siempre, en la que la casa en sí misma es un personaje y te sientes abrumado por esa pedazo de mansión que no puede ser más creepy. Y en este caso no me siento amenazada por esa casa que al parecer es tan grande, pero que yo no tengo la sensación de que lo sea. Y luego tenemos el gran personaje de la viuda Winchester, interpretado por Helen Mirren, que es grandiosa, pero un personaje poco aprovechado porque seguramente esa señora sería muy inquietante. Y en este caso vemos un personaje que se queda un poquito más bien plano, después de descubrir todo lo que hay detrás de la historia, se queda un poquito plano, si se queda. Y pierde el encanto que podría tener una figura tan grandiosa como ella, ¿no? Todo se va desarrollando según lo normal, en una película de terror, pues en la media, bien, todo bien. Pero cuando llega al final aquí ya se nos empieza a ir la olla mucho bastante y hay un punto, un giro, algo que ocurre en la casa que yo de verdad no habría hecho. Me parece que no pega, no entra en esta película y creo que no deberían haberlo hecho. Por mucho que tenga una justificación, no me cuadra con la historia. No sé si me explico. Es un giro final que, bueno, puede sorprender a algunos, puede gustar a otros, pero yo personalmente dentro de esta historia de la casa, que aquí lo que importa es la casa, o sea, es que se nos olvida que lo que importa es la casa, no me pega para nada. No me gustó el final y dije, bueno, pues ya está, ya han perdido el norte y ya se les ha ido la olla y pues ya está, ya está. A ese tipo de locuras que ocurren al final tenemos que unir los típicos tropiezos de películas de terror. Hay cosas que no cuadran, hay agujeros un poquito gordos en el guion que después pues pasan factura, como no. Tenemos un personaje protagonista que se supone que es muy inteligente, un hombre culto, un hombre educado en la ciencia y hay cosas de las que no se da cuenta que dices, hijo, lo sé hasta yo y no soy psicóloga. Quiero decir, no sé si es que no... En fin, hay cosas que no cuadran, no cuadran. Uniendo todas estas pequeñitas cosas, pues sí, es una película que me ha decepcionado, de la que esperaba bastante más, sobre todo de la casa, por favor. O sea, si es tan enorme, yo por lo menos quiero ver, no te digo el 80% de la casa, pero quiero verla, quiero sentir cómo es estar allí, porque si no, pues me tengo que ir allí, a California, a verla y no... No. La casa debería ser la protagonista y no lo es en absoluto. Y me ha hecho pena, porque tiene una pintaza. De verdad, yo me habría conformado con ver el 30% de la casa. Mira, fíjate, el 30% igual era mucho, pero algo más, dame algo más interesante, muéstrame su estructura, muéstrame cómo puedes perderte. Es que eso no lo siento cuando veo la película. Una pena, de verdad, una pena. Winchester se estrena este viernes día 9 de marzo aquí en España. Para mí esta película es un 5,5, se ha quedado muy en el camino, es una pena, porque contando con Helen Mirren y esa premisa que me parecía tan buena, creo que se podría haber hecho una película de terror mucho mejor. Nos vemos dentro de muy poquito, espero vuestros comentarios aquí abajo cuando la veáis. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. 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 Gracias por ver el video.